¿Qué hacéis cuando os ponéis enfermo? Yo la semana pasada, hace 10 días exactamente, me puse enfermo. Directamente a la cama. Estaba muy mal, me habría entrado un virus, yo creo que me lo pegó mi sobrina, y me hizo que estar... plof. De estar bien durante el día a por la noche ya encontrarme mal y al día siguiente ya quedarme en la cama durante 2-3 días. Y luego ir arrastrando una especie de constipado, resfriado, con fiebre, desde 38-39, bajé a 37, volví, rompí el termómetro de los antiguos, de estos de mercurio, y la garganta estaba mal, todavía, como veis, me queda un poquito. Pero en todo este proceso, ¿qué aprendí? Lo primero, aceptar. ¿Aceptar qué? Te has puesto enfermo. Nos pasa a todos y no pasa nada, es un proceso normal. Aunque estés acostumbrado a estar bien, pues de vez en cuando no lo vas a estar. Segundo, ver cuáles han sido las causas que te han llegado a estar enfermo. Que en mi caso fue estar con una niña pequeña, pues seguramente te pega todos los virus, y a la vez, yo justamente ese día hice un entrenamiento súper intenso. Fue momentos, fue en series muy breves, pero muy intensas, que hicieron que mi sistema inmunitario cayera. Porque el ejercicio, y si no, míralo por ahí en alguno de mis vídeos, es estrés. Y si lo junto una cosa con la otra, pues hago que, en un momento, bajo el estrés, bajo la forma física, y ahí mi sistema inmunitario está más debilitado. De tal manera que si había algún virus intentando entrar, lo consiguió. Bueno, nos vamos a poner malos, entenderlo, y ahora buscar soluciones y ponernos manos a la obra. ¿Cuál es la primera solución? Pues la primera solución para recuperarse, ¿cuál es? Es lo que cada uno lo hace de forma instintiva, que es dormir. Dormir bien, o por lo menos intentarlo, porque a veces no te deja la tos, el moco, la fiebre, no te dejas dormir. Pero dormir es el primer causado, porque estás tranquilo, ¿vale? Relajado, dejas que tu cuerpo luche contra los virus que tienes. El segundo es alimentarte bien, buscar, en este caso, por ejemplo, jengibre, miel, limón. Respirar por la nariz, no respirar por la boca para que la garganta siga sufriendo, abrigarte bien, ¿vale? Hacer ejercicio suave, movimiento, actividad física, porque cuando tú te estás moviendo, el sistema linfático lo estás ayudando a que circule y a que elimine esas toxinas. Pues me pongo malo, miro cuáles son las causas, busco soluciones y las aplico. Pues disfrutar los pequeños pasos en ese proceso de recuperación, irte dando cuenta, ser observador y ver cómo vas mejorando. Aunque no estamos al final, no estamos recuperados, yo todavía no estoy recuperado para sentirme fuerte y hacer entrenamientos de nuevo intensos, pero cada día estoy un poco mejor. Pues ser capaz de ser objetivo y de que cada día lo vas haciendo un poco mejor es fundamental en estos procesos de recuperación o de rehabilitación. Cuando tienes una lesión es lo mismo. Te lesionas y desde ese día te empiezas a recuperar, ¿vale? Y esa recuperación te puede tardar una semana, un mes, un año, pero te tienes que ir fijando cada vez en esas pequeñas dosis que vas mejorando y agradecer, disfrutarlo, ¿vale? Ir ahí cada vez que te dé un chute de energía, tanto físico como mental. No confiarse al final del proceso de recuperación. El otro día yo me he recordado de una canción que se llamaba I see the light at the end of the tunnel, es decir, viendo la luz al final del túnel, cuando ya ves que ya se te va la fiebre, ya vas mejor, vas encauzado. Muchas veces tendemos el error de volver a meternos o una paliza o un entrenamiento o a volver demasiado rápido a nuestro día a día y no nos hemos recuperado. Pues ahí hay que bajar un poco el freno del acelerador, pisar un poco el freno y seguir cuidándote, seguir aplicando esas soluciones que han hecho que te lleven hasta donde estás, ¿vale? Pues este proceso de recuperación, desde que te ponen malo hasta que estás a tope, cuidarlo, seguirlo, disfrutarlo, ser observador, ¿vale? Pues nada, a mí ya me queda nada para volver a estar a tope y espero que sigáis todos estos consejos y no perdáis el ánimo cuando os ponéis enfermos. A pasar buen día y nos vemos. Hasta luego.